Si no hubieras ido por tu sangre en mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujezca No hay demonio que no se sujezca Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujezca 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 Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Él es algo más, él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Él es algo más, él es mucho más Gracias por ver el video Si el poder que me inspira Dios lo vierto en cohecho sin negar el poder que el Señor me entregó cuando cambió mi ser ¡Ay de mí, ay de mí! Si desprecio el blanco glorioso que mi Dios me ha cambiado por negro ¡Ay de mí, ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios Amén Amén Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios ¡Ay de mí! Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Para mí sin Jesús es vivir sin la luz Solo sin mi Señor no podré más vivir Si se vive sin Dios no hay sentido en la vida Que se quiere vivir La razón de vivir sin la luz La razón de vivir la tengo en mi Jesús Si abandono a mi Dios dejará de latir Mi débil corazón se abandonó a mi Dios ¡Ay de mí! Tú que dices ser hijo de Dios Dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad El amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí Y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí Y no andas en su luz No, no te engañes Pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte Cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado Casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva Plenamente en ti Y cuando al final te llame Y cuando al final te llame ¿Qué vas a decir? No, no te engañes Pidele perdón Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Que es algo más Que es algo más Que es mucho más Que es algo más Que es mucho más Mi canto se ha terminado Hay mucho por responder El camino está muy largo Hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías Abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Pero si eres buen cristiano Nada te hará caer Ser cristiano es algo más Que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más Que decir gloria al Señor, Señor Es algo más Es mucho más Es algo más Es mucho más El amor Es paciente y venido El amor El amor Nunca busca lo suyo El amor Nunca se envanece No piensa más de sí mismo El amor Nunca deja de ser Porque es de Dios Es eterno El amor El amor No hace nada indebido No golpea No empuja No grita El amor No sabe guardar Rengor Todo lo perdona El amor No se irrita por nada El amor El amor Todo lo sabe sufrir El amor El amor El amor El amor Nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar Si no sé perdonar Si no sé perdonar Si no está sudando un poco Sé que se da Igual vaya a agarrar la mano A su esposo A su esposo No es nada El amor El amor Es la razón Es mayor, el amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor, una vez más todos cantamos. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor, si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que tú necesitas amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor, el amor, es que yo necesito el amor, el amor, tú y yo necesitamos. Que necesitamos, parejas, el amor, el amor, de noche cuando miro las estrellas, vayan conmigo ustedes a ese momento Parece ser que escucho yo tu voz Hablándome de cosas tan hermosas Que a veces yo no puedo comprender Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy De lo feliz que soy Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú Porque tú me ayudas Te amo, te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y ahí estaba yo esperando a que naciera el siguiente verso Porque imposible que lleguen los versos y los coros así como en unos cuantos minutos Pero el buen compositor espera con paciencia a que lleguen las siguientes palabras, a que llegue la siguiente frase Y ahí estaba yo llorando Y ahí estaba yo llorando y en triste soledad y de repente empiezan a llegar las siguientes palabras que dicen Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De cómo me libraste de mi soledad De lo feliz que soy Yo con tu amor Yo con tu amor Te amo, te amo Mi vida es tuya Sufrí pero ya no sufro Porque tú me ayudas Te amo, te amo Te amo Te amo Lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor por ti Y el mar y los cielos son testigos De mi amor Y el mar y los cielos son testigos Era cual planta silvestre Sin abono, sin cultivo Tenía ya mucha cizaña Ya no podía crecer Hasta que un día Un jardinero se acercó Preciosa agua En mis raíces Él derramó Desde ese instante Toda mi vida Reverdeció Y le agradezco Al jardinero Que me cuidó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Era cual hombre perdido Sin amor Sin esperanza Sin esperanza Venía ya muchos Pecados Vivía lejos de Dios Hasta que un día Hasta que un día Mi Jesucristo Me perdonó Preciosa sangre Preciosa sangre Por mis pecados Él derramó Desde ese instante Desde ese instante Toda mi vida Él transformó Y le agradezco Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Y le agradezco Al jardinero Al jardinero Que me cuidó Y le agradezco A Jesucristo Que me salvó Que me salvó Oh, oh, oh Oh, oh La gente El poder del cristiano El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Está en la oración Y el enemigo Vamos a unir a la voz Y en toda lucha Y en toda la prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Y las fuerzas del mar Que van destruirte Y tu mente Pero no No podrán, no podrán, no podrán, no podrán No podrán, no podrán Las fuerzas del mar Que van destruirte Y tu mente ado, no podrán, no podrán, no podrán, no, podrán, no podrán, no. Y por eso cantamos así Ahora vivo un día de creer Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Vuelo libre y sin temor Y por su gracia, solo por su gracia, vamos Por su gracia, del pecado libre soy Solo Jesús, honorar y salvación ¡A una voz y con los dos! El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús ¿Para qué me trajeron uranias? ¿Para qué me trajeron? ¡Escucha esto! ¡A la felicidad! ¡Nuestro amor que me dio! Ayúdenos a cantar aquí al lado derecho La libertad Ayúdenos a la fuerte, el aplauso a Jesús, nuestro Señor A nuestro salvador A nuestro redentor Mandador de la vida Mandador de la canción Vamos, vamos ¡Vamos! El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús El amor, el amor, es la más inigual Tan especial, ese amor que me dio ¡Todo es la libertad! El amor de Jesús me transformó Tu amas sin igual, tan especial Pues tu amor que me dio Todos juntos cantamos la libertad La libertad Si Él te ha hecho libre, dale fuerte ese aplauso a Él ¡Qué dulce es tu nombre, oh Jesús! Bonanzas puesto en mi corazón Tu muerte en la cruz Me trajo salvación Por fe voy caminando en tu luz Mis penas arrojaste Mis penas arrojaste en la profundidad Jamás de ellas te acordarás Tu sangre me limpió De toda iniquidad Y estableció en mí tu verdad ¡Qué dulce es tu nombre, oh Jesús! Tuviste de mi alma compasión Tuviste de mi alma compasión Llenaste de salud todo mi corazón Llenaste de salud Todo mi corazón Por tu misericordia y virtud Un cántico de gracias Un cántico de gracias Siento yo en mi ser Tu senda Tu senda es para mí un placer Mis ojos puestos hacia el cielo Puedo ver La gloria de tu grande poder La gloria de tu grande poder Qué dulce es tu nombre, oh Jesús Qué dulce es tu nombre, oh Jesús Eterno será el gozo en tu mansión Eterno será el gozo en tu mansión Moradas de gran júbilo Moradas de gran júbilo Y de plena luz Allá no habrá más tribulación Por tu misericordia Por tu misericordia Hazme conocer Tu voluntad para florecer Conforme a tu promesa Conforme a tu promesa Sé que has de volver Por tanto Por tanto No me dejes caer Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Solo pienso en ti Pienso en tu grandeza Cómo es que viviste Y por mí moriste En la cruel cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera llorar Y quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacerle bien a todo Y amar la verdad Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira Mentira Y paz Me da Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A hacerle bien a todo Y amar la verdad Señor, yo doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontraré Mentira y paz Que no será La vida No será Hoy ya no vivo De sueño Nunca realizado Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste Odiar la mentira A servir a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias Por haberme esperado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mentira y falsedad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste Y tú me enseñaste Mentira y falsedad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer Donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad No también No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audio jungle 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 Audio 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 jungle Audio jungle Audio Audio jungle Audio jungle Audio 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 Audio